Cuando era fejera, después de la cena, no me gustaba el pijama, el pijama, lloraba una pareda. Cuando era una niña, lloraba en la cocina, no me gustaba el pijama, el pijama, siempre había niña. En mi cumpleaños, de mis quince años, no me gustaba el pijama, el pijama, y me hacía daños. Ahora que estoy grande, ya no hay quien me mande, si no me gusta el pijama, pijama, baila hasta mañana. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!